El sol es tu azar, de perro a su mirada, sus manos de un azar, su ropa es de coral. El sol es tu azar, de perro a su mirada, sus manos de un azar, su ropa es de coral. El sol es tu azar, de perro a su mirada, sus manos de un azar, su ropa es de coral. El sol es tu azar, de perro a su mirada, sus manos de un azar, su ropa es de coral. El sol es tu azar, de perro a su mirada, sus manos de un azar, su ropa es de coral.